buenos días bracheros espero que se encuentren súper bien aquí estoy yo subiendo el vídeo de hoy que era el blog más número 14 y nada estamos súper ready para empezar nuestro día diana y su suera de navidad es el tema de hoy viene esta será la hicimos hace dos años el año pasado yo no me acuerdo que el año pasado le pusimos perlitas como campanita de que perlita esos son unos pompones de colores porque era un ogly suero una suera fea que tenía que hacer entonces compramos eso la suera sin nada y le pegamos todo eso y por atrás no tiene nada verdad era así la suera al principio ahí está diana aquí ahí están los días que diana tiene que ir vestida eso fue ayer ella se puso la pijama que yo no lo grabé no esté hoy que tenía que ponerse una suera de navidad pero se puso de los glistones y mañana ya tiene que ponerse un gorro de navidad o guantes o una bufanda algo que sea de navidad de abrigarse vivo del del invierno y aquí la clase la va a elegir lo que tienen que hacer aquí tienen que ponerse su color favorito y el otro lunes tiene que ponerse algo divertido lo que sea de navidad ella tiene unas medias que son de navidad que la compramos aquí su pijama de navidad otra vez de invierno aquí otra vez y viene el spring el winter break que el break de navidad y las vacaciones de navidad otra semana hasta los títulos voy a desayunar dos huevos revueltos con casa va a tener que calentarlo porque ya mami se desayuno hace rato entonces y un slice de pan señores yo estoy mal editando el vídeo de la galleta de navidad ustedes tienen que quedarse a ver los bloopers o sea yo no sé si va a salir antes de que yo suba este vídeo porque ese es el blog número 15 entonces ay dios me yo tengo una risa con ese vídeo es que nosotros no podemos hacer nada serio ustedes tienen que quedarse hasta el final de este vídeo de las galletas de navidad para que vean los bloopers o sea los errores que cometimos en el vídeo una risa tengo yo miren ay dios mío hicimos una sopa de pollo hoy un arroz con un chin de arroz no es tan cocho una sopa de pollo buscamos la guagua aquí la 34 y viene en 19 minutos 19 minutos vamos a refrescar la pantalla dice 19 todavía ay mi máster y miren ahora dice con cuántos pasajeros viene la guagua viene con seis pasajeros la 1 viene en 6 no la 26 mira la 26 viene en 6 minutos y tiene 19 pasajeros o sea está llena vamos a botar la basura como siempre mira no le dejaron un camarote ahí eso está rota porque le rompieron la madera hoy está frío está frío la guagua viene en 10 minutos ahora 10 minutos vamos a ver ay mi madre esta basura está lleno lleno y lleno tú sabes que no es ahí que va esa no es reciclaje ay ya no lo tienen el otro se lo tenía separado por por bolsa y anda reciclando su botella plástica y cosas así o él es el poquehombre yo lo tomo así entonces bueno tía mire andamos bien protegida sí porque ahora mi tía nos regañó porque estamos saliendo mucho sí mi tía nos regañó porque estamos saliendo demasiado ya estos días sí y están por cerrar la ciudad para el colmo ese día que ella mandó el boche dijeron que van a cerrar la ciudad así que vamos a tener que dejar la salidera porque ya nos regañaron dijeron que no nos iban ni a llamar ya ustedes saben ahora que lo que vamos a hacer vamos a ver si encontramos la dichosa pijama a ver si en verdad la encontramos si no? otra vez para la casa nos cogió con eso a nosotros ahora es una sugera tenemos diciembre entero buscando la pijama sí en verdad lo hicimos como que muy tarde pero dos esta va a ser la última ya verdad ya porque lo vi yo les dije a ustedes que vimos una suera yo no sé si yo les dije en una tienda ahí pero no entramos a ver porque ya estábamos como que cansados de andar y dijimos ya vámonos y volvemos después entonces vamos ahora y decidimos ponernos una suera y ya con el pantalón del año pasado será o si vemos algo ahí vamos a ver que veas es posible que encontremos un pantalón agua pero si vemos lo que nos gusta sí vamos a ver en cuanto viene el agua agua ahora y que carga deja ver 10 minutos todavía no puede ser con este frío que hace aquí pero si tuviste la del otro lado porque la otra no es esa es la que va para afuera no carga no carga busqué el teléfono de Maggi porque el mío le dio el tequeteque cinco minutos miren vienen cinco minutos y viene 25 pasajeros y en cinco minutos nos congelamos aquí con este frío que hace mañana si hay mucha nieve Diana dijo que va a salir que tenemos que bajar a manusear la nieve ah tú no dijiste que Diana se quedó no de vaga en la casa ella lo que está pensando ahora que ya sabe que son las 3 y 22 de la tarde ella está pensando en que ya no va a ver su gordo y la flaca y ella ahora con su música ok yo pensé que ella estaba sorprendida porque era las 3 de la tarde pero ella está preocupada porque no va a poder ver su programa el gol de la flaca esa es su preocupación yo te digo adiós está bonita está bonita sí suena de navidad aunque el color pero tienen que ser cuatro iguales mira esa por ahí mira eso esa suena fea suena fea ay pero esa tan bonita esa tan bonita ola pero esa suena fea esa en verdad tan muy fea 29 ay mira esto miren un disco mira esto esa tan bonita sí esa tan bonita ay sí cosa parece de salir para la maite para la maite la maite hay una esa y esa y esa y esa y esta roja esta roja tan bonita esa también esa no ay parece Jesús este parece de cumpleaños ah porque el cumpleaños es del niño Jesús hace sentido y esta negra que tiene un taco feliz navidad mira con picante estas son ugly suera ugly suera esta es de México sí de México la gorra atrás sí mira y atrás mira de atrás el gorrito sí de charla el sombrero el sombrero pero esa está muy bonita y ese déjame mira ese un vestido y esta tiene patito ah esas son ugly suera mira esa dice Christmas Christmas navidad viene dice Christmas come una suera ah la que son igual son ok estas se ven bonitas así a mi comprando es un audífono aquí que siempre le coge lo de Diana ya te está hablando o soy yo eres tú pero yo no tengo el sonido puesto gracias señores adivinen adivinen en cuanto eh como fue pero mira ay déjame gracias yo no había acordado que tenía la suera la encontramos la 4 suera la compramos por 20 dólares y en Old Navy en Old Navy en Old Navy una sola estaba a los 20 dólares ustedes saben que cuando uno busca encuentra miren los pantalones aquí me lo encontramos mentira es mentira estamos mirando a ver si vemos los pantalones es aquí cerca de la casa tía no se preocupe no se preocupe estamos bien protegidas nos pusimos manita limpia todos tenemos macarilla y no andamos en diversión miren miren allá atrás esos de allá atrás los cremas que están allá atrás uno solo que hay uno solo y de esto no mira gris verdad ay miren dicen yeah baby ya como están miren 5 dólares ¿tú se creen que yo voy a estar comprando en esas tiendas tan caras teniendo esto aquí tú estás loco miran a 6 dólares y en el navy están a 25 dólares un pantalón de navidad para eso yo me lo compro plane y ya que no tenga nada para mí es de navidad mira el rojo también ¿nos cogemos rojo? no, no gris gris o rojo ¿de qué color es la azuera? tienes colores porque yo lo veo tan chiquito yo lo veo L todo L este medium bueno pues que nosotros tenemos el fundillo grande este tiene no sería medium está bien sí y ese qué es XL oh este XL sí oh pero está bien agarré mira a ver cuáles son cómo son los suces la vaca que está al frente a comprar un helado que recién se le antojó ok ya compramos aquí todo lo que íbamos a comprar ya tenemos la pillada wey mira hay gente ahí estoy vamos a entrar aquí este supermercado miren la vaca la vaca la vaca la misma vaca espérate puerta pesa estamos en búsqueda ¿qué? 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 tú debes con un canastico porque para tener esa es la mano no me voy a coger ¿dónde estarán? ahí adelante ¿cuál es? se va a coger y se debe como siempre ¿de eso no hay de ustedes? hay que ver yo veo de café yo veo de café si no dos de estos ¿cuántas onzas? 2 por ciento eso es chiquito ¿cuál? tan especial los a venda sí o coge con eso con el cien vamos a buscar el queso de Diana ahora a lo ahí a por ese de lo gordos ahora ya no poco es uno de eso y ya ya nos vamos enseñarle lo que formamos mami y yo cuando pillamos ¿está preta? sí esta niña se quedó aquí se siente mala del estómago según ella ¿veida? ¿está comiendo dulce? no 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 pero espérate eso parece un pantalón es un pantalón te parece un pantalón que yo tengo sí que casi vamos a colar un cafecito yo creo que van a colar un cafecito porque está frío ay sí y yo creo que mañana va a nevar si viene una tormenta de nieve yo no sé si es mañana ahora lo van a decir Pedro Montoro lo van a decir ahora no sé si es mañana o cuándo pero viene una tormenta de nieve sí yo creo yo creo que mañana yo creo que mañana y el viernes algo así mañana y el jueves el jueves buscando palas cargando palas y camiones de sal yo porque viene mucha nieve que va a caer porque viene mucha nieve entonces ya era tiempo porque mire a que a que ya estamos a mitad de mes y no ha caído nada caído nada ayer caí una fumita sí un chinchín mojado con agua sí y aquí está menos por nada ahora vas a ver que está no no estamos no estamos andando estamos aquí sí sí está bien mami se compró una hueca no sí pues no usa la porquería esa de Diana a ver que no te nos dicen ahora ¿eh? ¿qué es lo que nos ponen? irme esperándote aquí tres horas pero por qué tú me la grabaron porque tú me la pillan porque la porque la hicimos la pillamos a ver mira y encontramos todos los pantalones son de esos no hay diferencia yo no un chino cada otro un chino más entonces había anzuelas de diferente diferente diseño y color y colores y no te dicen esto tan bonitas estaban atentas tan bonitas las habían otras que tenían a Jesucristo y un con uno unos globos de de cumpleaños para el cumpleaños pero tenían a Jesucristo como de relajo ahí era y habían otras también como dije que es el cumpleaños el nacimiento de Jesucristo el nacimiento la navidad y habían otras pero no estaban no habían cuatro las otras estaban bonitas pero no habían cuatro pero está bien eso porque son diferentes colores y son navideños se ven ¿te gusta Diana? el pantalón de Diana déjame cuál es la de Diana hay que lavarla sí esta en medio esta en medio esta en medio y todo este medio ah la de Diana en medio esta es la de Diana no importa mamá que quede grande es grande que va porque es grande que la va o échala en la lavadora tiene que quitarle los press y la cosa para que eso no se vuelva un papel ahí adentro voy a colar el café digo voy a poner el café a que se cuele ahí está de noche miren son las 5 espérate son las 5 de la tarde y miren cómo está señores oscurísimo oscuro 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 a colar el café para el junte de las 5 y bueno brocheros esto fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado unos vlogs van a ser más largos que otros pero bueno así a la vida así son los días bueno cada día trae cosas diferentes no te olvides de suscribirte a este canal si aún no lo has hecho dale like si te gustó comentar lo que tú quieras y nos vemos nos vemos bueno activa la campanita para que youtube te notifique cuando yo suba un nuevo video como este y como otros así los dejo bebiéndome mi café con galletita y nada brillo nos vemos mañana en otro vlog más un nuevo video